En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 6 de febrero de 1996 que el socialista Fernando Mújica se encontraba desayunando en un bar del que era cliente habitual. Tras pagar el desayuno, estrechó la mano al camarero para decirle «El médico me ha dicho que tengo que cuidarme con el alcohol, así que de ahora en adelante solo vendré para coger lotería». Tras despedirse, se dispuso a comenzar con su jornada de trabajo. A las 13 horas y 30 minutos salió de su despacho jurídico, caminó hacia el aparcamiento en el que estacionaba su coche acompañado de su hijo José y la esposa de éste. La presencia de la lluvia y el viento hacía que Fernando anduviera a un paso más rápido de lo habitual. De pronto, dos tipos lo acometieron por la espalda y le dispararon. Fernando cayó fulminado. Su hijo, que se encontraba a unos metros de su padre, trató de lanzarse a por los asesinos, pero éstos lo encallonaron y huyeron. Los transeúntes comenzaron a agruparse en la escena del crimen. El rostro de Fernando se encontraba irreconocible. La bala le había atravesado la cabeza desde la nuca hasta el ojo izquierdo. Algunos creyeron que la víctima era Juan María Vandrés, miembro del Partido Socialista Obrero Español, y no Fernando Mújica. Su mujer, Mapieras, se enteró del asesinato de su marido a través de la radio, debido a que se encontraba en Pamplona y no en San Sebastián. No llegó a tiempo para despedirse. Lo último que pudo ver fue la cara desfigurada de su marido. Fernando era consciente de que estaba bajo el punto de mira de ETA, pero siempre fue un hombre valiente. Desde muy joven tuvo claro que debía luchar por la libertad. De hecho, estuvo afiliado al Partido Socialista desde la dictadura franquista y defendió a decenas de opositores al régimen. Fernando encarnaba la dignidad, la valentía, la justicia, el respeto y la lucha por la libertad, valores que el actual Partido Socialista dirigido por Pedro Sánchez ha sustituido por la mentira, la farsa, la cobardía, el deshonor y la traición, no solo a los españoles, sino también a sus propios compañeros de partido que pagaron con su vida la lucha contra aquellos con los que ahora el PSOE brinda y pacta a las instituciones. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy, 18 de diciembre de 2019, el Partido Socialista Euroespañol sigue arrastrándose por el fango en busca de aliados que le permitan tener el puesto en la Moncloa y el gobierno de España. Ayer estuvieron en una reunión con los representantes de Bildu, con esos colegas de los que apretaban el gatillo y mataban no solo al señor Mújica, con el que hemos empezado el programa de hoy, sino a una decena de socialistas. Socialistas como Germán González López, Enrique Casasvila, Vicente Gajate Martín, Teresa Torrano Marfrancia, Félix Peña Mazagatos, Fernando Huesa, Juan María Jauregui, Ernest Yuc, José Luis López de la Calle, Froilán Ilespe, Juan Pirie de Pérez, Joseba Pagazar Tundúa, Isaías Carrasco y otros más. Estos que han traicionado a sus compañeros y que desde luego el hijo de Fernando Mújica se dio de baja del Partido Socialista Obrero Español, lo cual es lógico después de ver cómo esta gente estrecha la mano y gobierna con estos que, repito, son el brazo político de la ETA. Por mucho que esté legalizado, por mucho que el constitucional, por mucho que las instituciones políticas hayan maniobrado para incluir a la ETA en las instituciones públicas, no deja de ser una desvergüenza absoluta a nivel moral y ético, a nivel legal, pues sí, es legal, pero a nivel moral y ético, demuestra que la izquierda española, el Partido Socialista, ha perdido el norte y que está dirigido por un kamikaze que está dispuesto a pactar con lo que sea con tal de estar en la Moncloa. Muchos dicen que en realidad, no hombre, el Bildung no es socio del Partido Socialista, como que no es socio del Partido Socialista y que están haciendo en Navarra, porque en Navarra la señora, por alguna forma la señora María Chivite, es presidenta gracias a los votos de Bildung, gracias a pactar con Bildung que renunciaban a decenas de ayuntamientos que ahora están en manos de Bildung y que no están en manos del PSOE a cambio de ser la presidenta de la comunidad foral. Por lo tanto, como que no son socios de gobierno, por supuesto que son socios de gobierno en el Partido Socialista Obrero Español. Por supuesto que en Navarra gobierna el PSOE gracias al apoyo de la ETA. De la ETA en nivel político, pero no deja de ser la ETA. Esta gente no condena el terrorismo. No condena los actos producidos por la ETA. Y estos son los que ahora, con el Partido Socialista, van a gobernar ya no solo en Navarra y en decenas de ayuntamientos, sino que también quieren dar el salto en la política nacional. Y para eso el PSOE necesita también a Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy estaban muy enfadados porque decían que el señor Ávalos salió diciendo que no, que es que Esquerra Republicana renuncia a la vía unilateral por la independencia. Los de Esquerra han dicho que a qué santo van a renunciar a eso. Porque Esquerra también tiene un gran problema. Por un lado está el señor Rufián, que cada vez está más gordo, como se nota que ha pasado de ser un dependiente de H&M, a cobrar 7.000 euros mensuales en el Congreso. Y bueno, con el que tiene los ojitos así rasgados y que parece que lo están hinchando como una pelota de fútbol, pues ya lo que parece es un luchador de sumo japonés. Pero bueno, ahí está el hombre, que además siempre está sudando en todas las escenas que sale en la televisión. Pues ahí está, que claro, ya se ha convertido en un centralista madrileño, por la pasta, como siempre, ha acabado sucumbiendo, pues sí, él es más de la vía de, bueno, hay que negociar con el PSOE, pero claro, los que están en Cataluña saben que las elecciones autonómicas que las tienen dentro de nada, ese mensaje no se puede vender. No puedes vender a los correligionarios que han estado durante años diciéndolos que el Estado español te oprime y luego te estás dando la mano con el gobierno central y les estás aprobando los presupuestos generales del Estado. Independientemente de que se firme el acuerdo o no, está claro que Esquerra Republicana de Cataluña necesita vender a su electorado algo, un triunfo, en fin, muy complicado de vender por parte del Partido Socialista. ¿Qué va a hacer el PSOE? Lo que le dice IZ, diciendo que Cataluña es una nación. ¿Va a hacer eso el PSOE? Pues adelante. Que se inmole el señor Sánchez, que haga lo que considere oportuno. Desde luego que la legislatura cuatro años no va a durar. Y luego también hay muchísima gente que está criticando al Partido Popular por no abstenerse y así permitir que Sánchez no esté con los de Esquerra. Sobre todo gente que luego está 24 horas diciendo que el Partido Popular son unos traidores, que renuncian a sus principios y que no hay derecho y que debería desaparecer. ¿Pero en qué quedamos? ¿Crea alguien que la gente que votó el PP en las elecciones, o en su mayoría, está dispuesto a que se abstenga para que gobierne Sánchez? Que insisto, este Partido Socialista, pero español, está gobernando ya con la ETA. En Navarra está con la ETA. En Cataluña, en decenas de ayuntamientos, está gobernando con Esquerra Republicana de Cataluña. En muchísimos municipios están suscritos a la organización de municipios independentistas. Eso lo hace el Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español es el que pacta en Baleares con los secesionistas. El que pacta en la comunidad valenciana con Compromís, que es el brazo político de Esquerra Republicana aquí en Valencia. ¿Y con estos quieren que el Partido Popular se abstenga para que gobierne Sánchez? Y dice, no, pero es que lo que hay que buscar es que la gobernabilidad del país, pero si luego vas a estar 24 horas criticándolos. Y en cuanto a Sánchez, ¿qué es su tendencia natural? Porque este hombre es un traidor. No hay nada más peligroso que tener a un traidor que no tiene ningún tipo de ideología y que le da igual 3 que 40. ¿Qué es lo que quiere es gobernar? ¿Se creen ustedes que va a tardar menos de un año en traicionar al Partido Popular o a Ciudadanos o al que sea? ¿Y va a irse en brazos de los que en ese momento le puedan apretar el botón para decir sí? ¿Y con qué cara van a ir luego los del Partido Popular a quejarse al señor Sánchez si gracias a tus votos está de presidente? Todos estos van dando milías constantemente de que hay que ser fiel a las ideas que tiene uno, no hay que traicionarlas, pero luego por el dinero, porque al fin y al cabo todo esto es por dinero. Bueno, son todos estos accionistas, todos estos empresarios que tienen medios de comunicación, medios de comunicación que en gran parte están subvencionados y reciben ayudas públicas y que claro, pues están asustados. Porque dicen, bueno, es que nuestro sustento depende de ello, de lo que te pague la administración pública. Pues lo siento, tendrás que empezar a pensar que a lo mejor tu periódico o tu radio no puedes tener 100 empleados porque no genera suficiente dinero para eso sin las ayudas públicas. Si tienes que reducir la plantilla, la reduces. Pero es que esto es una hipocresía absoluta. Luego estarían 24 horas criticando al Partido Popular. A mí la posición del Partido Popular en este asunto me parece que es la razonable. Y es que tú no puedes pactar con este Partido Socialista. Porque si me dices que es un Partido Socialista que, por ejemplo, en Navarra dijo, bueno, de acuerdo, nos abstenemos y que gobierne Navarra Suma, que fue la que ganó las elecciones. No, no hicieron eso. Dijeron, vamos a pactar con todos los demás. Y es lo que han hecho. Y ahora están ahí. Y entre esos todos los demás está la ETA. ¿Y tú quieres que el Partido Popular se abstenga para que gobierne ese partido? Creo que aquí hay mucha gente que se ha quedado con el PSOE de los 90. El PSOE de los 90 ya no existe. Lo liquidó el señor Zapatero. Y Pedro Sánchez es la continuación de esa degradación del centro izquierdo español. Y eso es lo que tenemos que tener claro todos. Incluso los votantes del Partido Socialista. Que votan pensando en años pasados que eso ya no existe ni va a existir mientras esté el señor Sánchez. Pero como aquí todos al final lo que buscan es el dinero, y estos que van dando lecciones de moral y de ética y de buen comportamiento, en sus radios, en sus editoriales, en los periódicos, en sus twitters, en sus instagram... Luego, en cuanto el dinerito está en riesgo, pues a traicionar sus propios ideales y por favor pedirle al PP, oye, pactad con este hombre. O sea, el señor Sánchez coge de rehén a España y a los españoles y tiene que ir el PP. O sea, el PSOE le echa de comunidades autónomas, que ha ganado el Partido Popular a las elecciones. No les permite gobernar. Aunque eso pase por pactar con secesionistas, independentistas, nacionalistas... En fin, toda esta chusma que hay en el espectro político español. Y el PP ahora tiene que ir a decirle, mire, como agradecimiento, le permito a usted gobernar. Y no se preocupe, que los presupuestos también se los voy a aprobar. Porque aquí todo el mundo está con la investidura, la investidura, pues es que la investidura es lo de menos. Luego, ¿cómo vas a gobernar este país? Porque cuando el señor Sánchez derogue la prisión permanente revisable, que aprobó el Partido Popular... ¿Qué va a hacer el PP? ¿Quejarse? Pero si es gracias a tus votos, es que el señor Sánchez está haciendo eso. Bueno, si el PSOE necesita pactar con todos los indeseables, que lo haga. Que yo creo que el PP, y en esto sí que creo que se equivoca, lo que debería hacer es decir... Estas son nuestras exigencias. Y poner cinco exigencias. Y entre ellas, una de ellas es que Navarra deje de estar gobernada por la ETA. Y que se permita gobernar a Navarra suma. Una de esas exigencias. Otra de las exigencias. Reforma a la ley electoral. Cualquier partido que saque menos de un 5% de los votos, no puede estar representado. ¿Por qué no lo hacen? Eso sí que es criticable. Que no hayan hecho eso. Que no vayan y digan, estas son las cinco exigencias, o diez, me da igual, que pedimos al Partido Socialista para nuestra abstención. Y por lo menos puedes vender algo. Pero exigencias que, ¿sabes? Que este PSOE no las va a aceptar. Pero por lo menos los desenmascaras. Eso sí que es criticable, que no lo está haciendo el Partido Popular. Pero de ahí a criticar al PP de que no está permitiendo que el señor Sánchez gobierne sin el apoyo de Esquerra. Pero por favor. O sea, te apalean y encima hay que ir ahí, perdón, perdón. Tome claro, gobierne. Y repito, no es cuestión de investidura, es cuestión de gobernabilidad. ¿Qué vas a hacer luego? Los presupuestos generales del Estado, cuando los apruebe con Esquerra, con el PNV, con Podemos, con sus aliados naturales. Porque los aliados naturales de este PSOE no están en el Partido Popular ni están en Ciudadanos. Están en todos estos indeseables. Y cuando el PSOE apruebe esos presupuestos, ¿qué vas a ir al PP? ¿A quejarse? Pues si son presupuestos que has permitido tú porque has dado el pistoletazo de salida a la investidura. Y cuando el PSOE derogue la prisión permanente revisable, que ha permitido que el chicle vaya a estar de por vida en la cárcel, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vendes tú al resto de españoles una crítica contra el Ejecutivo de Sánchez cuando el Ejecutivo de Sánchez está funcionando gracias a tus votos? Esta campaña de acoso y derribo, sobre todo, pues insisto, estos grandes empresarios que han estado durante muchos años inflando a toda esta gentuza porque eran muy divertidos, daban audiencia y también pues daban grandes clics para que la gente leyese sus periódicos que si no, no leería nadie, pues mientras estaban ellos forrando a costa de promocionar al monstruo, pues ahora están asustados. Porque ven que el monstruo se lo van a comer. Lo han estado alimentando y ahora ven que ya se ha acabado la risa. Pues pagad las consecuencias que os lo merecéis. Como saben, el programa En Libertad se financia a través de las aportaciones de sus oyentes. Si desean colaborar pueden hacerlo en www.patreon.com barra jano garcía. www.patreon.com barra jano garcía. La vida de este programa depende de ustedes. Muchísimas gracias. Y en otro orden de cosas, hoy hemos conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 26 años de cárcel y 200 millones de multa para la excúpula de UGT Andalucía por apropiarse de forma indebida de más de 40 millones de euros en subvenciones de la Junta. Que este dinero iba a los parados. Pues se lo quedaron ellos. Desviaron los fondos. Insisto, más de 40 millones de euros. ¿Ustedes se acuerdan cuando la señora Susana Díaz se presentó a las primarias? Que estos medios de comunicación, la COPE, el Mundo, incluso el ABC, muchos de ellos, las radios, decían No, no, es que Susana Díaz es una gran estadista. Es que esta mujer sí que tiene un sentido de Estado. Esta mujer es la que tenía en el cajón decenas de facturas que gracias al gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos con el apoyo externo de Vox han descubierto que había millones de euros financiando de forma irregular a UGT. Millones de euros que se hubiesen perdido y que casos que no podrían haber sido juzgados por ayudas irregulares si no llega a ser por el cambio de gobierno. Esto es lo que conocemos, lo que conseguimos llegar a conocer. Imagínese la cantidad de millones de euros que no sabemos dónde están. Y la cantidad de personas que han robado millones de euros que no van a pagar las consecuencias. Pues esta es la que nos vendían los medios de comunicación de la derecha porque si los de la izquierda están vendidos al poder político los de la derecha están vendidos a la pasta. Eso es el drama que tiene España con los medios de comunicación. Y aquí salían todos diciendo, no, Susana Díaz y apoyando a Susana Díaz intentando venderla al personal como una gran estadista. Pero si esta es la que estaba dando dinero a la empresa de su ex marido para que hiciera cursos a la vez, en la misma hora, en dos sitios distintos. Que tiene el don de la omnipresencia, el marido de Susana Díaz y no nos hemos enterado. Pues ya me explicarán ustedes cómo puede hacer dos cursos a la vez en la misma hora, en sitios distintos. Pues así iban. Y esta es la gran referente de, no, no, Susana Díaz es una gran estadista. Esto es lo que decían, estos vendidos al dinero, que no hay nada más triste que venderte por dinero. Estos fariseos que hay en muchísimos medios de comunicación del centro derecha. Pues hoy hemos conocido que la Fiscalía pretende al menos intentar encarcelar a esta gente. Veremos a ver si lo consiguen o no. Al igual que hoy hemos sabido que Podemos destinó 1.361.000 euros a remodelar su sede central aunque solo había licitado un gasto de 650.000 euros. Esta cifra supone un incremento de más de 700.000 euros respecto al presupuesto inicial. Y esto lo sabía tanto la señora de Iglesias como Echenique, que te va dando lecciones de moral un tipo que no dio de alta la seguridad social al que le limpiaba. Esto es la izquierda española. Pero no queda ahí la cosa. Hoy también hemos conocido, lo que era un secreto a voces, y es que Chimo Puig mintió en las Cortes Valencianas al negar que él no había pagado una entrevista de Guardian. Pagó 48.000 euros. Lo ha reconocido el diario británico. El diario británico dice que la entrevista no la hicieron ellos porque era contenido de pago. Como era contenido de pago, que ellos no se cargan de eso. Pues 43.000 euros se gastó el señor Chimo Puig para salir un rato en The Guardian. Dinero de los valencianos. Pues es que Chimo Puig es el mismo que forma parte de una empresa a la cual le ha perdonado el 70% de la deuda. Deuda que debía a los valencianos. Que son más de 6 millones de euros. La empresa es PECSA. Y Chimo Puig le ha perdonado el 70% de la deuda, insisto, deuda que tendría que pagar y que es dinero de todos los valencianos, él la perdona mientras cobra 11.000 euros en dividendos de esa misma empresa. Y mientras tanto le mete 600.000 euros públicos en publicidad. Esto es el socialismo, señores. Corrupción constantemente. Pero como aquí no tenemos medios de comunicación sino medios de adoctrinamiento, pues esto no sale. Que es un escándalo mayúsculo. Ustedes se imaginan un presidente de una comunidad autónoma que perdona una deuda pública a su empresa de la cual es accionista. Que tú estás recibiendo dividendos de esa empresa y que además le inflas con dinero público en publicidad. ¿Ustedes se imaginan si eso lo hace un presidente del Partido Popular o de Vox? Tendrían especiales para aburrir y estarían no un año sino cinco años constantemente con el tema. Y aquí no pasa nada. Y ahí está el señor Chimo Puig de presidente y nadie responde ante eso. Igual que tampoco Mónica Oltra ha tenido que pagar ningún precio político porque su ex marido abusase sexualmente de una menor. Porque son intocables y porque también no hay que negarlo la oposición es torpe a más no poder. Y si creen que escribiendo tweets van a conseguir hacer algo. No, no, no. Usted tiene que salir a la calle. Que te están interviniendo la Junta de Andalucía para hundirte porque les estás demostrando que tu gestión es infinitamente superior a la gestión del Partido Socialista. Andalucía es la comunidad que más va a crecer en España solo por detrás de Madrid. En menos de dos años se ha conseguido esto. ¿Qué es lo que hace el gobierno central? Te intervienen las cuentas por un déficit que dejaron ellos cuando estaban gobernando el Partido Socialista. ¿Y qué hace el PP? Esto es escandaloso y ponen ahí unos tweets. Espérame, por favor. Si eso no sirve absolutamente para nada. Moviliza a la gente que para eso tú tienes el poder de convocatoria y no solo eso. Tienes una gran infraestructura mediática y aparte de eso tienes los fondos necesarios para cubrirlo. Poniendo tweets porque no vas a solucionar las cosas. Puedes dar a conocer ese tipo de fechorías pero poco más. Porque la izquierda se siente impune. Controlan todo. Televisiones, radios, periódicos, redes sociales. Pues a funcionar. Espero que el PP se abstenga, ¿eh? En fin. Ayer intentaron robar los restos mortales de Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue un oficial nazi de alto rango y es conocido como el carnicero de Praga. Aprovechando esta noticia me ha escrito un patrono a través de la página me ha enviado un mensaje y me ha dicho ¿podrías hablar un poco sobre Reinhard Heydrich? Para que la gente que no sepa quién es pueda conocer un poco más quién era este personaje que tuvo un papel crucial durante el régimen nazi. Lo cual me ha parecido buena idea. Así que vamos a hablar un poco de Reinhard Heydrich y también aprovecho para decir que pueden ustedes enviarme sugerencias de temas a tratar también sugerencias de entrevistas tanto a través de WhatsApp como a través de la página de Patreon o a través de la comunidad de iVox yo no puedo responder a todo el mundo pero sí que como les digo muchas veces yo siempre lo leo y lo escucho aunque tarda algunos días en poder hacerlo pero vamos que eso yo me lo voy apuntando y lo voy haciendo. Así que vamos a hablar de Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich nació en una familia de la época alemana burguesa que pudo estudiar sin tener ningún problema que su padre era un gran nacionalista alemán e inculcó esa visión patriótica en Heydrich desde muy pequeño. De hecho Heydrich se alistó a la marina alemana siguiendo los consejos de su padre y pronto comenzó a destacar y fue escalando puestos hasta convertirse en alférez de fragata. Heydrich no era un tipo brillante pero sin embargo sí que era una persona muy disciplinada era un buen estudiante y pocas veces cometía errores era muy meticuloso en su trabajo. No era ningún genio intelectual como por ejemplo sí que lo era Goebbels o era Trotsky otro tipo de personajes del siglo XX pero Heydrich sí que era una persona muy muy disciplinada. El ascenso de Heydrich en el ejército coincidió con el ascenso de Hitler al poder. Heydrich poco a poco fue convirtiéndose en un asiduo de los mítines y actos nazis por culpa de su novia Lina que estaba muy bien relacionada dentro del partido y consiguió convencer a Himmler para que conociera a su novio Reinhard Heydrich. Tras unas cuantas reuniones Himmler quedó asombrado de la formación militar que tenía Heydrich y le propuso ser el director de la SD en 1932. El SD era el servicio de inteligencia que utilizaba las SS para poder detener a los disidentes políticos. Una vez los nazis se entraron en el poder Hitler y Himmler decidieron realizar una purga contra los propios miembros del partido y propusieron a Heydrich para dirigirla. Heydrich aceptó el encargo y fue el que dirigió lo que posteriormente fue conocido como la noche de los cuchillos largos. El principal objetivo de esa purga era acabar con la cúpula de las SA. Tanto Himmler como Heydrich como máximos dirigentes de las SS veían en las SA un riesgo de confrontación debido a que limitaba el poder de las SS. Hay que tener en cuenta que primero estaba en las SA pero que había cogido muchísimos militantes y cuando crearon las SS los nazis se encontraron con que Ernest Romm del cual era padrino de uno de los hijos de Heydrich pues empezaba a tener ínfulas de tener más poder y bueno pues fue uno de los enemigos que Heydrich aniquiló. El propio Heydrich ni siquiera tuvo ningún tipo de remordimiento a la hora de aniquilar a su viejo amigo. Tras liquidar las SA las SS se convirtieron en la única fuerza de seguridad de Alemania formando un grupo paramilitar. A decir verdad Heydrich se complementaba perfectamente con Hitler. Mientras Himmler era más de diseñar los planes y de ser digamos la cabeza pensante Heydrich era el que los ejecutaba de forma precisa y con gran eficiencia. En 1939 Heydrich fue nombrado jefe de las SS tras la renuncia de Himmler que ahora estaba ocupado en la solución final en el exterminio de los judíos. Con tan solo 35 años Heydrich había alcanzado uno de los puestos más importantes que podía tener uno dentro del régimen nazi. Cuando los nazis invadieron Polonia junto con la URSS Heydrich pudo dar rienda suelta a su sed de sangre. Era el que ordenaba que las familias judías fueran arrestadas y enviada a los edificios antiguamente instituciones polacas que las SS había reconvertido en centros de alojamiento para que allí fueran hacinados sin luz sin agua antes de enviar a los judíos a los campos de concentración. Miles de personas desaparecieron de la noche a la mañana sin que sus familiares conocieran el paradero de sus padres madres y hermanos. Sin embargo Hans Frank que era el gobernador designado por Hitler en Polonia no veía con buenos ojos la forma de proceder de Heydrich porque esto de enviar a los judíos en cantidades innumerables a los campos de concentración lo que hacía es que la economía de Polonia se viera resentida por el cierre de comercios judíos y la falta de mano de obra en las fábricas en las que trabajaban por lo que para Hans Frank esto era un problema. Entonces llamó a su amigo Gorin él tenía muy buena relación con Gorin para que tuviera el éxito de judíos así que Gorin dijo bueno no te preocupes Frank voy a llamar a Heydrich y le voy a decir que ceda y que reduzca el número de judíos que está deteniendo porque claro Hans Frank veía que esto iba a suponer un problema económico para Polonia el envío constante y de forma tan numerosa de los judíos a los campos de concentración y él no veía con buenos ojos que las SS actuarán de esa forma en su territorio y además temía que esto lo que pudiese provocar era una rebelión en toda Polonia. Como Heydrich se quedó con las manos atadas porque Gorin tenía mucho más peso que él lo que planeó esto muy poca gente lo sabe pero es un dato muy curioso él planeó enviar a todos los judíos de Europa a Madagascar tras la victoria de Alemania sobre Francia esto ya había comenzado a la Segunda Guerra Mundial este plan de enviar a todos los judíos de Europa a Madagascar lo presentó a Himmler que a su vez lo presentó a Hitler y el plan fue aceptado no tenía ningún inconveniente que lo hiciera el problema es que para ellos necesitaba utilizar el transporte marítimo y estaba la Marina Británica por lo tanto era imposible poder llevarlo a cabo sin la rendición de los británicos la idea de enviar y de transportar a millones de judíos a Madagascar para convertir a Madagascar que es una isla como una especie de cárcel donde ahí los judíos pues estarían habitando hasta el fin de sus días esa idea de Heydrich no se pudo llevar a cabo debido a que la Marina Británica y los británicos no se rendían esta idea de Heydrich tampoco es que sea una cosa novedosa lo mismo que hicieron los británicos al principio con Australia al principio Australia lo que enviaban era pues a los indeseables a los delincuentes y ahí era pues un poco de una cárcel natural en lo cual iban enviando a la gente hasta que luego ya posteriormente todo eso evolucionó pues la idea de Heydrich era hacer lo mismo con los judíos en Madagascar a diferencia de Himmler que a Himmler no le gustaba estar en primera fila a él le gustaba observar desde la distancia la evolución de sus planes a Heydrich sí que le gustaba estar en primera línea y no le importaba para nada mancharse las manos de sangre de hecho Heydrich a pesar de su cargo llegó a formar parte de los ataques aéreos de la Luftwaffe contra Francia esto no era común de hecho quitando a Heydrich y a Rudolf Hess que también pues él cogía el avión de hecho fue detenido por los británicos quitando estos dos personajes no era común que gente que tenía un peso relevante en el régimen pues en fin estuviese en primera línea en octubre de 1940 Heydrich pues dice bueno el plan de Madagascar como esto de la campaña británica está siendo un fracaso absoluto voy a buscar otras fórmulas para acabar con lo que él denominaba y todos los nazis el problema judío en Polonia situación que a veces era más tensa comenzaban a haber protestas por la situación en la que se encontraban los judíos y Heydrich no tardó en enviar un mensaje a los judíos y ordenó que sus tropas matasen a los judíos menores de 60 años por ser considerados una amenaza militar comenzaba así un genocidio paralelo al de los campos de concentración en las calles de Polonia tras frenar las protestas con una aniquilación absoluta de gente inocente Heydrich acudió a Göring para que aceptase implementar la solución final que le había estado diseñando con Himmler Göring que tras el fracaso de la campaña británica se encontraba en una situación muy débil no tenía más remedio que arrodillarse a los deseos del criminal nazi Heydrich continuaba con su auge de popularidad entre los fanáticos que formaban parte de la cúpula nacionalsocialista y aquí es donde viene el problema Hitler empezó a tener celos de Heydrich y comenzó a temer que las SS pudieran llegar al punto de ser los verdaderos gobernantes de Alemania por lo que Hitler dijo bueno para que nadie me tosa esto en todas las dictaduras ha pasado siempre ha ocurrido los dictadores están recelosos de sus compañeros entonces Hitler estaba asustado diciendo el poder que están teniendo las SS y además la popularidad que tiene Heydrich que no tengo yo pues a ver si me van a quitar el puesto entonces lo que hizo fue decir muy bien no pasa nada lo que voy a hacer es que los gobiernos locales tengan el poder en las zonas conquistadas y así sean los civiles los que gobiernen las nuevas regiones y de esta forma pues Heydrich ya no va a tener ese poder ciertamente Hitler tenía motivos para temer a Heydrich ya que este causaba furor entre las mujeres era un tipo muy apuesto muy educado que tenía un pasado militar y que además había combatido en el frente durante la guerra mundial eso para aquel entonces en la época era el no va más entonces Hitler decide enviar a Heydrich al protectorado de Bohemia y Moravia que era el protectorado alemán ubicado en la actual república checa y le dice que se encargue del problema de los sabotajes y los desajustes en las máquinas en las fábricas de armamento que estaban provocando los trabajadores checos porque esto es lo que estas fábricas estaban destinadas a abastecer al ejército alemán en el frente ruso Heydrich aceptó la misión se presentó en Praga y lo primero que hizo fue sobornar a los trabajadores para que delatasen a los que estaban saboteando las máquinas a cambio les daba mayores sueldos y mejores casas esta estrategia surtió efecto y miles de trabajadores checos empezaron a sufrir las torturas y los fusilamientos por sabotear las fábricas nazis los checos estaban completamente asustados con los métodos utilizados por Heydrich dejaron de realizar las huelgas encubiertas y la producción volvió a aumentar cuando Heydrich regresó a Berlín la jerarquía nazi estaba impresionada con los resultados obtenidos porque habían conseguido unos resultados magníficos en un periodo de tiempo muy corto los métodos de Heydrich era un tipo muy frío un tipo muy calculador que no tenía ninguna empatía por el ser humano su visión era profundamente nacionalsocialista y despreciaba por completo tanto a los judíos como a los polacos como a los eslavos y a los mestizos sus actuaciones sin piedad le hicieron ser conocido como el carnicero de Praga Heydrich obligaba a cavar zanjas a sus víctimas una vez habían cavado la tumba eran fusilados y los siguientes en serlo debían tapar los cuerpos de sus amigos y familiares la atrocidad del líder de las SS era aterradora además Heydrich disfrutaba viendo el dolor de las personas y sonreía cada vez que presenciaba un fusilamiento mientras Heydrich disfrutaba de su éxito de que todo el mundo hablara bien de él de lo que ha conseguido hacer en la República Checa en tan corto periodo de tiempo como ha conseguido que la producción vuelva a aumentar mientras eso pasaba comenzaron a salir algunos informes a la luz que decían que la abuela paterna y el padre de Heydrich eran judíos a pesar de que todo apunta a la veracidad de estos informes Himmler decidió apoyar a su amigo Heydrich para que este no fuera expulsado y poder seguir contando con él solucionado el problema Himmler con la ayuda de Heydrich comenzaron ya a llevar a cabo la solución final diseñaron un plan que consistía en movilizar a más de 11 millones de judíos al este de Europa pero para ello necesitaban el apoyo de las instituciones alemanas ambos estaban ya hartos de los pelotones de fusilamientos y creían que esto pues más que nada era un inconveniente y un proceso muy lento así que el 17 de marzo de 1942 entra en funcionamiento la primera cámara de gas en concreto en Belsec en Polonia allí más de 80.000 personas son gaseadas en apenas tres meses Heydrich se sentía eufórico porque ya era el máximo responsable del protectorado checo era el principal responsable de las SS y estaba dirigiendo con éxito su plan para erradicar a los judíos de Europa Heydrich que estaba feliz estaba pletórico porque hasta entonces nunca había tenido tanto poder decidió celebrarlo autorregalándose un concierto en Praga en la que sonarían las obras que había compuesto su padre su padre era un músico pero vamos que no tenía ninguna relevancia ni nunca la tuvo pero cuando tienes tanto poder puedes hacer lo que te venga en gana al día siguiente del concierto Heydrich había quedado con Hitler para reunirse personalmente en Berlín y como de costumbre se subió en su coche Mercedes descapotable acompañado por un par de hombres tras varios kilómetros recorridos de pronto una bomba impactó en el lateral del coche en el que viajaba Heydrich que estaba herido tras la explosión salió del coche no dudó de se fundar su arma y comenzó a disparar a los atacantes los atacantes eran Jan Kubitsch y Josef Gatschik que eran dos checos que habían sido entrenados por el servicio secreto británico para lo que se conoció la operación Antropoide que era la operación que había diseñado el servicio secreto británico para aniquilar a Heydrich para asesinarlo cuando se enteró del ataque Himmler envió a su médico personal para que tratase a Heydrich y al principio Heydrich respondió bien al tratamiento parecía que iba a conseguir recuperarse del atentado pero a la semana Heydrich colapsó y falleció y este fue el final de uno de los grandes genocidas y criminales del régimen nazi una persona que tuvo un papel crucial en todo el proceso de la solución final y en la aniquilación y el exterminio de millones de judíos pues bien un grupo de desconocidos intentó robar hace unos días los restos mortales del criminal de guerra la tumba de Heydrich se encuentra en el cementerio de los inválidos de Berlín porque obviamente cuando él falleció pues se hizo un funeral de estado el cual fue reconocido por todo el régimen nazi pero fue enterrado allí nadie sabe realmente cómo pueden saber estos hombres que esa es la tumba de Heydrich porque no hay ningún nombre escrito es una tumba anónima que se hizo para evitar algún tipo de actos nazis en conmemoración a lo que fue el nazismo en Alemania pues no se sabe muy bien cómo estos hombres han conseguido dar con la tumba de Heydrich porque sí que se sabe el lugar que es el cementerio de los inválidos de Berlín pero no se sabe cómo han conseguido dar con la tumba porque tras el final de la Segunda Guerra Mundial como les comentaba se retiraron tanto la lápida como su nombre como se hizo también en otros sitios en los que están sepultados jerarcas nazis en fin pues este era Reinhard Heydrich uno de los personajes más importantes del siglo XX desde aquí les animo a que sigan sugiriéndome temas entrevistas tanto a través de Patreon como a través del teléfono móvil a los cuales ustedes tienen acceso muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en una próxima entrega hasta luego si te ha gustado el vídeo de Jano suscríbete a su canal para no perderte nuevas entregas gracias